De ese no tengo ¡No te voy a dar! ¡No te voy a dar! ¡Ay! De ese tampoco he probado ¡Mira este! Estoy abierta Por eso te comiendo un poquito ¡Esperate que de ese no tengo! Bueno ¡Se me fueron! ¡No mames! Creo que el robot lleva postre Listo ya, mío Ya he cogido uno, gracias Ya llegaron sus comidas, por favor Tomen los platos de la primera bandeja ¡Uy! Yo tomé de atrás Bueno, ya qué Le deseo una buena comida Yo iré primero No esperé que parara frente a mí Sino que mientras iba pasando lo cogí ¡Ay no! Parezco toda hambrienta ¡Soy una desgracia! ¡Mira, chiquita que no paré a comer! ¡Tengo que aprovechar y coger el postre!